¡Listo! ¡Fuerta! 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 ¡Sí, señor! Ahí está, saliendo bonito, en adelante, el matiador, este escenar. Ahí está, arrancando bonito, ahí está, todo un tanto que aguanta, que mantiene la vesícula, luchando por no caer. ¡Apenchulado de monta! ¡Apenchulado de monta! ¡Yo no sé por qué la gente no le aplaude! ¡Yo no sé por qué la gente no le aplaude!